¡Cociendo! ¡Qué hambre tengo! Aquí tenéis muchas cosas ricas. Aquí tenemos el cocido de verduras, como te anuncié ayer, los chocos con patatas y guisantes, el pisto natural de calabacín que va con huevos fritos, una menestra natural que va con amonote pocas tanceles, que yo te doy de comer muy bien siempre. Un lomo ibérico asado al horno, berenjenas rellenas de carne con una bechamel de maicena. ¿Te gusta lo de venir a la cocina a elegirlo directamente? Claro que sí. ¿Qué has pedido tú? Yo, papas con chocos. Papas con chocos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta? ¿De la tierra? Tiene buena pinda. Yo me voy a quedar primero con una caballita y voy a probar el pescado. Se decanta por la menestra, ¿no? Que estamos a régimen. Sí, porque es que yo tengo colesterol y esas cosas y entonces por eso... No nos engañes, que es coquetería. Pues como una madre no cocina a nadie. Pues a él se le parece mucho. Oye, ¿y esto de entrar en la cocina y verlo directamente sin carta, esto cómo está? Pues eso está muy bien porque te hace tener mucha más confianza en la cocina. Oye, ¿y la carta del bar dónde está? No lo sé, pero aquí es una maravilla. Entrando en la cocina te lo ponen todo. ¿Quieres probarlo? Venga. Toma. Qué generoso, qué generoso este acto que vas a hacer tú. Está muy malo, no te lo comas, no te lo comas. ¿Y todo esto que tiene aquí, quién lo ha preparado? Pues yo y mi hijo. Aquí estamos en la cocina desde las 8 de la mañana. Todos estos platos que se llevan un buen ratito en cocinarse, ¿no? Pues desde las 8 de la mañana a ritmo esforzado. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Rosendo? 72. 72, ¿y una vitalidad que no cabe en esta cocina? El aceite de oliva en ayunas que es lo más fundamental y un buen tinto a mediodía. ¿Y el ingrediente que se ha olvidado? El cariño. Ay, ¿cómo lo sabes? Ponerle el cariño que hay que ponerle a todas las cosas, hija. ¿Y de quién aprendió? Pues de mi madre y de mi abuela Lola, que fue una gran cocinera, pero en particular mi madre. Mi madre fue una de las que me inquisco a la cocina muchísimo porque yo me gustaba mucho y me metía con ella. Mejor ver y tocar, ¿no? Exactamente. Tú entras a la cocina, lo ves y lo que te guste. ¿Está bueno? Buenísimo. Con la boca llena no se habla. Ah, ese postre, Juan, que se te ha caído y todo, con lo guapo que viene. Muchas gracias. ¿Cómo está? Está muy bueno, muy bueno. ¿Lo puedo probar yo? Sí, claro. Venga, no eres escrupuloso, ¿no? No, para nada. Venga, a ver. ¿Está magnífico? No, está casi mejor que tú. Muchas gracias. ¿Qué tiene ahí? Una cosita para ti. ¿Para mí? No será verdad. A ver qué tiene para mí. Enséñamelo. A ver. ¡Feliz Navidad para Canal Su! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Ay, dame un besito. Estaba todo muy bueno. Venga, pues en vez de patatas sabéis lo que tenemos que decir, ¿no? Rosendo, qué satisfecho me encuentro. A la de una, a la de dos y a la de tres. Venga. Rosendo, qué satisfecho me encuentro. Venga, sonreír. ¡Feliz Navidad!! ¡Feliz Navidad! ¡Vape Sí! ¡Feliz Navidad!